Música ¡Vamos para allá! ¡Y es muy rico! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ahí saló! ¡Y otra! ¡Así la bailan los niños! Sú, 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 sú! Y que así quitamos todo lo demás Y que así quitamos todo lo demás Cachete con cachete, pechito con pechito Ombligamos, obligamos y así nos metimos Y que así quitamos todo lo demás Y que así quitamos todo lo demás Cachete con cachete, pechito con pechito Digo que así nos fuimos, comandante Digo que así nos fuimos. 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 Digo... Digo...